Música Bueno, en el cierre de las mesas barriales, ya finalizando una etapa de cinco meses que fue fundamental para nosotros sostenerlos a través de la presencia de cada uno de los vecinos en el barrio que fue importante la participación, que fue importante pensar en un trabajo conjunto fundamentalmente en cada uno de los espacios que fuimos generando donde, como hablábamos hace un ratito, no fue fácil, hubo espacios más difíciles de sostener pero hoy, después de cinco meses, después de casi 60 reuniones, de más de dos horas y media de reunión cada una uno puede pensar que hay un trabajo que se hizo, que hay propuestas, que se generaron acciones y que lo principal tiene que ver con, de alguna manera, poder trabajar para la ciudad, con la ciudad Música